El segundo bloque de TVP Deportes, inauguramos la semana de invitados con él. Así es, con la Esgrima Fueguina, con uno de los grandes artífices del retorno del Inter Patagónico a nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a Federico Librio, una de las autoridades de la asociación de Esgrima Fueguina. ¿Cómo está Fede? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos después de todas las actividades del fin de semana y los resultados. Bueno, felicitaciones porque después de la vuelta a la asociación de Esgrima Fueguina, de empezar nuevamente en el salón a trabajar, de ordenar lo que tiene que ver con lo administrativo, era de alguna forma lo que pasó el fin de semana, la primera muestra a la gente, ¿no? Exactamente, la verdad que no esperábamos tener tantos buenos resultados en tan poco tiempo. Justo se dio una cancelación de una fecha y que gente nos llamó para consultar si estábamos en condiciones de organizar algo, le dijimos que siempre estamos en condiciones. Gracias al apoyo que recibimos del municipio para hacer lo imposible por acomodar un evento a esta altura del año, con tan poca anticipación, nos autorizaron la cancha 4 para usarla prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, la base naval que nos facilitó el alojamiento para 20 personas, eso fue fundamental para que la gente haga el gasto, se venga hasta acá y bueno, la verdad que estamos más que satisfechos, no tuvimos tiempos muertos, tuvimos una buena organización, así que estamos muy felices, muy cansados y bueno, la verdad que estamos hasta sorprendidos de los pasos que vamos creciendo. Hablamos un poquitito de este Interpatagónico, la presencia, la participación obviamente de delegaciones de afuera. Y tuvimos la Asociación Platense de Esgrima, el Club Gimnasia Esgrima La Plata, tuvimos el Club Ape de San Paulo, vino otro esgrimista de Brasil, pero bueno, por unas cuestiones laborales tuvo que regresar el día anterior, no sé qué pasó, pero bueno, tuvimos gente, bueno, el apoyo del Club Esgrima de Río Grande, que nos facilitó equipamiento para poder tirar a 5 pedanas, cosa que no haya prácticamente tiempos muertos, no haya, podamos hacer que la cantidad de gente que vino y la cantidad de disciplinas que tiramos, o sea que se multiplica por los chicos, porque los chicos tiraron las tres disciplinas, porque uno de los clubes que vino es sablista, así que tuvimos la posibilidad de nosotros que nos dedicamos más a la espada y el sable, tiremos la tercera disciplina, que es la del sable, así que todos los chicos tiraron todas las armas y estamos felices, los chicos espero que estén contentos, más contentos que yo, se los vio ayer en la entrega de premios, se los vio en las fotos, la verdad que espero que los padres, los chicos y los directivos estén tan contentos como estamos nosotros que lo logramos. Fede, y más allá de que nos dabas el detalle de las categorías que se presentaron, de la forma que compitieron, el primer golpe de vista, estuvimos allí en la cancha 4 con Esteban, era que había muchos semilleros y esto es importantísimo a la hora de garantizar que la esgrima siga, hay muchos pibes, más allá de los que nos visitaron, que están practicando la disciplina acá. Estamos realmente muy contentos porque la esgrima llama la atención, estos eventos yo creo que convocan, la esgrima en Ushuaia tiene ese tema de la cuestión climática que nos ayuda a hacer un deporte, puertas adentro, que yo creo que la comunidad tiene que disfrutar y cuando ven las noticias, ven afiches, se acercan y cuando empiezan y se prueban un arma o tiran o toman una clase, les fascina y se queda. Tenemos un muy buen semillero, la verdad que desde el 3 de agosto que retomamos la conducción de la asociación y al 24 de noviembre, en dos meses y pico, tres meses, hacer de vuelta nuestro campeonato interpatagónico que hace cinco años que no se hacía, estamos pero recontacontentos. Los chicos seguramente les va a servir porque les genera una competencia, un salto cualitativo. En un momento lo que se pregonaba, lo que se intentaba hacer era también desmitificar esto de que la esgrima también es un deporte elitista y ustedes lo llevaron a los diferentes puntos. La historia de la esgrima es muy sencilla, tiene una cuestión que la esgrima solamente se enseñaba a militares. Entonces de ahí viene el tema de que la esgrima es solamente para una elite o solamente para algunos pocos. Entonces no se permitía que cualquier persona practique esgrima. Bueno, nosotros en Ushuaia, lo saben bien, hace años que desmitificamos eso, la gente viene y ya somos, ya comprobado porque hemos hecho un gran censo, la actividad deportiva más barata de la ciudad. Tenemos el equipamiento que estamos de a poco recuperando y gerenciando y administrando para volver a tener el equipo que teníamos. Estamos muy contentos realmente pero felices de estar de vuelta a la ciudad y con este enganche. Los chicos que tenemos que fueron felices, los padres, que es lo más importante, son los que nos confían ese semillero, son los que se fueron más felices por las cosas que nos dijeron, las cosas lindas que nos dijeron, así que estamos muy contentos. Fede, sin ninguna duda, sos la persona, el capacitador más calificado que tiene la ciudad, la provincia, sin ninguna duda, la Patagonia, te has ido a capacitar a Europa hace algunos años. Y mi pregunta, más allá de esta introducción, porque por ahí la gente no lo sabe, ¿qué pasaría, y no sé si no lo tenés en carpeta, ahora seguro que me decís que no es algo que se me ocurre, sino que ya lo tenían, ¿qué pasaría si van a dar clases o una demostración a las escuelas primarias? ¿Vos pensás que habría alguna captación, habría chicos que se pueden llegar a interesar? Mirá, yo no sé si te acordás, pero Ushuaia, desde Ushuaia, en el año 2011, gestionó con el presidente de ese entonces, Alejandro Foteringham, la presentación de la esgrima en los Juegos Evita. Tardamos cuatro años en lograr que nos convoquen para defender esa presentación, y un año más para hacer la exponencia entre todos los gobernadores y directores técnicos de las provincias, para que en el 2016 definan que en el 2017 ingrese la esgrima a los Juegos Evita, y vuelva a los Juegos Evita como actividad invitada. Como lo logramos, y este año participamos con tres chicos en los Juegos Evita, tenemos planificado, ya no a fin de año, obviamente, para el año que viene. Disculpame, la participación en los Evita es bien para inicial, ¿no? Yo lo que he visto, si mal no recuerdo, es una de las categorías más bajas de menor edad, si mal no recuerdo, sub-10, puede ser sub-12, claro, que entre 10 y 12 años, yo lo recuerdo porque llamó la atención justamente cubriendo los Juegos eso. Sí, mucho tendrá que ver lo que pasó últimamente en los Juegos de la Juventud en la Argentina, donde se apuntó a disciplinas olímpicas, que la esgrima lo es. Exactamente, y más considerando la historia de los Juegos Evita, el origen de los Juegos Evita, quién creó los Juegos Evita, y la esgrima estaba desde las primeras épocas dentro de estos Juegos. Entonces, haber logrado eso es, sin lugar a dudas, el trabajo del año que viene. La planificación que tenemos es todavía recuperar cierta confianza con las autoridades del municipio, con las autoridades del Instituto Municipal del Deporte, que realmente nos vinieron a ver, nos vinieron a visitar ayer, estuvo el presidente, nos trajo los saludos de Camilo, nos trajo obviamente las felicitaciones de Walter. Así que la idea es demostrar que lo que volvimos a hacer o lo que queremos hacer es lo que veníamos haciendo antes, y que bueno, tenemos ahora no solo la capacitación, que hace tantos años no teníamos, sino que ahora tenemos la experiencia y ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo en menos tiempo y obtener mejores resultados. Acá están las pruebas del torneo. La intención, sin dudas, es que se vuelva a llenar el polideportivo de chicos, el salón, y obviamente hacer esa proyección, ¿no? La continuidad también de los más chicos hacia la parte competitiva. La idea siempre es que la esgrima sea una actividad deportiva lúdica y de contención. Y solo por decantación los chicos van queriendo subir. Y ahí es donde van decidiendo los padres apoyar a esos chicos a llevarlos a las competencias. Nosotros tuvimos cuatro años para decidirnos ir a una primera fecha nacional y de ahí no paramos. Medallistas panamericanos, medallistas nacionales, campeonatos mundiales con participación y destacada. Lo logramos en su momento y yo creo que con tranquilidad, con pasos más serios, más tranquilos y mucho más firmes, vamos a obtener mejores resultados de los que tuvimos en toda nuestra historia desde hace tantos años. Alejandro ya se sacábamos cálculo el otro día. Más de 20 años, 25 años haciendo este deporte, desarrollando este deporte, que ahora tiene tanta trascendencia y somos tan reconocidos. Gracias. La última, por lo menos de mi parte, agradeciéndote el haber aceptado la visita a la televisión pública. Cada vez que hay gente que se toma el trabajo de venir al fin del mundo, quiere que le devuelvan la visita. Se llevarán contacto, ya lo tenían, pero digo, la gente de La Plata, la gente de Buenos Aires, la gente de Brasil, quieren que también los fobinos viajen y los visiten. De hecho, nosotros hacemos esos intercambios. Yo con la gente de La Plata, a la vuelta de la capacitación olímpica, fui tres veces a darles un curso. Les di un curso de motivación deportiva, les di una capacitación de gerenciamiento, de entrenamiento de competencia, y les di una capacitación de sable. Y hemos tenido muy buenas migas. Ellos fueron los que cuando se enteraron de este pedido de último momento de generar un campeonato, son los que más vinieron. No dudaron. No dudaron un segundo, dijeron, si hay Kirishwaya, vamos. Y algo muy lindo que surgió fue que ayer, hablando con las autoridades del instituto, lo primero que nos dijeron es que hacemos el año que viene y ya le pedimos fecha para el campeonato, para el décimo campeonato interpatagónico. Así que en octubre 2020, si Dios quiere, ya tenemos la gente de Brasil confirmada, porque se fueron fascinados, que es lo que pasa siempre. Creo que el entorno, la calidad de la gente, ustedes que vinieron y hablaron con todo el mundo, ellos se llevan una gran impresión. La gente de La Plata, la primera vez que vinieron, vinieron 11, la segunda vinieron 32. Después vinieron, la gente de La Plata trajo al Club Gimnasia de La Plata, que fue lo que pasó ahora. O sea, vinieron 15 del Club de Asociación Platense y vinieron como 8 de la Gimnasia de Grima de La Plata. O sea, que las salas que se relacionan con la América. Tenía partido, tenía partido. Estaba todo. Estaba ocupado. Y no lo veo al pobre Diego. Está difícil para agacharse. El tema de las rodillas lo complica. Pero bueno, qué sé yo. Esperemos ahora el cierre del año. Agradecerle a toda la familia, a todas las autoridades. Repito, el Contralmirante, cuando nos caímos de la galera, necesitamos alojamiento, nos puso a disposición, empezó a mover a todo el mundo para que nosotros tengamos donde alojar a esta gente. El instituto pidiendo disculpas, poniendo la cara por nosotros para facilitarnos un domingo en noviembre, una fecha entera del gimnasio de la cancha 4, haber corrido a la disciplina de básquet, que seguramente hoy no. Escuchar. Utsal, en la fecha justo ahora de finitoria. La verdad que gracias a ellos por comprender, gracias a las autoridades por facilitarnos. La verdad que no tenemos más que palabra de agradecimiento. Gracias a ustedes por haber venido, como siempre. Fede, sin duda, por todas estas palabras, el brindis de fin de año va a ser con una dicha bárbara, y con un augurio tremendo para lo que será, sin dudas, el gran despegue de ustedes para el año próximo en la faz competitiva, para que sigan viniendo aquí al fin del mundo. Mirá, la verdad que este fin de año estamos celebrando sin lugar a duda, la posibilidad de haber recuperado tanto trabajo, tanto tiempo y tanta vida invertida ahí, y haberla ahora visto en la competencia fue muy emotivo. Esto se debe sin lugar a duda, sin lugar a duda no es mérito mío, esto es mérito de los padres que siguieron insistiendo en que las cosas no se estaban haciendo bien y que había que volver a lo que se estaba haciendo antes. Los padres que me siguieron apuntalando y que me bancaron cuando yo me di por vencido, digo, esto ya no es para mí, para discutir yo no estoy, yo lo que quiero es dar esgrima y tener chicos en la sala, y hubo padres que siguieron confiando en mí, me siguieron apoyando y me siguieron apuntalando, y de golpe y por razo. Después todo el trabajo que ellos hicieron, que fue mucho y hay que valorar ese trabajo, de los padres que me dijeron hay que volver a lo que era la asociación de esgrima, y bueno, ayer lo pude decir, tragando saliva, como ahora, así emocionado, pero bueno, es a ellos, yo soy el vagón de cola que puja un poco, nada más, o sea, los que llevaron adelante todo esto son los papás, los viejos papás de esgrima que son los que me siguen todavía, no sé, aguantando. Muchísimas gracias por la visita. No, no, gracias a ustedes, porque la verdad son los que hacen que promocionen la esgrima, nos conozcan toda la ciudad, y venga, cada vez que ustedes vienen o cada vez que pasa algo de esto, yo en la sala tengo eso que hablaban ustedes, así que el año que viene vamos a hacer estas salidas a los colegios, ya lo tenemos hablado, por supuesto, pero tenemos que primero acomodar material, conseguir material, organizarnos un poco, y en breve vamos a tener la posibilidad de que el que venga, toda la sala esté a disposición, cualquier sea el número, cualquier sea la edad, es lo más importante y lo más característico de las grimas, no tiene problema la edad, eso está bueno también, se acercaron chicos y le gustó la mamá y se quedaron los dos haciendo, y bueno, ayer vimos eso, a los chicos, mirando con los papás, los papás tiraban en la categoría papás, y los niños tiraban en la categoría niños, y fue muy emotivo y muy divertido. Fede, te agradecemos muchísimo, nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa, hay muchísimo material del fin de semana, no se lo vamos a mostrar todo hoy, seguramente hasta el día jueves vamos a estar haciendo... Iremos avanzando, claro, pausa, ya venimos. Ahí venimos. Y en el próximo bloque vamos a hablar de la vuelta a la tierra del fuego histórica, nos metemos en el motociclismo fueguino. Ya venimos.